Te quiero decir algunas particularidades. La salida de Orkin, que no estuvo tan profundo, no tuvo tanto volumen de juego como otros partidos que ya nos había acostumbrado. Con la llegada de Buccevic, de los últimos cambios, le dio un mayor volumen, mayor profundidad, y el equipo empezó a generar, porque tiene un paso impresionante. Y lo que ha dicho también Barbieri, puede ser la diferencia aún sin ser titular. Yo insisto, esta era de expulsión. Pero bueno, también hubieras pensado, oye, pero es que Bravos necesita que la expulsen para poder ganar. No, no, no. Oye, si es expulsión, es expulsión, ¿no? A final de cuentas, no importa si se gana de esa manera o no. Si es una expulsión que tiene que ser válida, si es una expulsión que verdaderamente se da por una falta al reglamento, oye, no es culpa mía que te hayan expulsado a ti a un jugador. Yo voy a ganar de la manera como sea posible. Tú comentabas algo ahorita. A ver, pasa contra Toluca. El equipo va perdiendo contra Toluca y empata. Ok. Va perdiendo contra Puebla. Gana el partido. Y gana el partido. A pesar de que hubo muchos goles y todo este asunto, derivado de muchos errores. Y ayer empieza perdiendo y remonta. Y remonta es un momento muy dramático. Sí, dramático. Y déjame te digo que todo esto viene aderezado, porque fue un día ciertamente especial. Con cita a la una de la tarde, pero el inicio propiamente a las dos de la tarde, en las instalaciones de la casa de la familia de La Vega, la casa de Don Federico, pues se recibieron a los jugadores de Cobras. Sí. Aquellos que ascendieron. Y algunos otros que formaron parte del equipo. Alberto Aguilar, el legendario portero que venía de Puebla. Tuve que ser mundialista. Sí, exactamente. Y terminó siendo incluso entrenador de porteros de la selección. Clay Coiman, el gringo loco. ¿Tú lo ves? ¿Andaba aquí Coiman? Ah, que andaba Coiman, andaba Clay Coiman. Víctor Cosío, Rogelio Romero. Este Cosío que parece que se comió una campamocha y nadie le avisó. Así por el estilo. En fin. Y hubo un... Andaba Andrés Fácil, obviamente. Andaba Jimmy, el masajista. Andaba Whisky, el utilero. Y un... Este Rogelio Baeza. Andaba Jul Rodríguez. Qué decir de Guama. En fin. A la hora de la comida, un ambiente muy, muy especial. Se entonaron cánticos al respecto de la porra de las cobras. Y el momento más sentido fue cuando el grupo de jugadores le entregó a Alejandra un reconocimiento a nombre de don Federico. Fue y se depositó este reconocimiento justo en donde se encuentra sepultado don Federico de la Vega, en un rincón, casi ahí en el centro de donde están los jardines de la casa de la familia de la Vega. Obviamente, es la primera vez en mi vida, en todos los años que la conozco a Alejandra, que rompe en llanto, pero con un llanto así de... Con una emoción, con un reconocimiento. No, una emoción dentro de lo que pasó. Y dijo algo bien interesante. Dijo, papá, yo sé que nos estás abrazando desde el cielo. No te vamos a decepcionar. No te vamos a decepcionar. Ya después, acá en corto en la comida me dice, tenemos que ganar hoy. Tenemos que ganar hoy. Tenemos que ganar hoy. Y esto mismo se trasladó al reconocimiento al medio tiempo, cuando el encuentro se encontraba empatado a ceros, y en ese momento bajaron los jugadores, estuvieron del lado de sombra, estuvieron del lado de sol, se fueron a las cabeceras, y se vivió un momento ciertamente emotivo. Con todos estos antecedentes que te comparto, el remontar al 90 más que hubo le queé ante Torreón, fue, olvídate, fue la locura. El ambiente, el júbilo que había ayer en el estadio, a pesar de lo horrible. Pero eso que estás diciendo es algo muy importante en el sentido de la jefa, de la patrona, de la señora Alejandra de la Vega, en el sentido de que fue emocionante para el resto, por supuesto, fue emocionante para la gente que estaba ahí. Pero estoy seguro que cuando cayó ese segundo gol, para ella en específico, en especial, fue un momento que va a quedar grabado para siempre en su memoria, por el antecedente que estás dando, por la historia, por el contexto de esta victoria, lo que significa para ella. Y lo que significó, supongo, para los jugadores de Cobras, ver la camiseta ahí en el terreno de juego, y de repente recordar esas viejas noches, en los años 80, principios de los 90, donde ellos eran los protagonistas, donde ellos eran las estrellas, donde ellos brillaban también.